Bueno, por este ascensor ingresamos en los laboratorios Ginematis. Ahora no abre la puerta, por realidad la puerta la tiene un duende. Por lo que hay en las escenas acá, siempre son como medias multitudinarias, siempre son puertas, sale uno de la oficina de redes, sale otro de sala de reuniones, uno llega por el ascensor, así que siempre todas las escenas que pasan en la empresa son bastante caóticas, pero muy divertidas de hacer. Esta sería como la recepción. Este es el escritorio de Rochi. Continuamos y tenemos a mano izquierda la sala de reuniones. Con una vista hermosa que si está despejado el día se ve colonia. Por ejemplo, entonces nos acercamos y vemos todo lo que sería Puerto Madero. Del otro sector tenemos la oficina Renzo. Con un whisky que en realidad es jugo de manzana. Esto nunca es alcohol. No, es alcohol, no. Espero que les haya gustado cualquier análisis de sangre que necesiten hacer. Les recomiendo el laboratorio. Gracias.